Se clausuraron los estudios en especialización judicial de este año, implementado por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial de la Entidad. Durante 11 módulos que cursaron los estudiantes y abogados, se busca la profesionalización en la impartición de justicia, abordando temas como ética jurídica, penal sustantivo, materia civil, sistema adversarial, entre otros, a fin de lograr la profesionalización del Poder Judicial. Ángel Bretón Álvarez detalló que los temas tienen que ser aplicados a la realidad y más ahora con las nuevas reformas en la materia. En el caso de ética jurídica, se busca la esencia, los principios y valores de los servidores públicos, por mencionar algunos. Esto conlleva a la esencia, a los principios y valores que tiene uno como servidor público, ¿verdad? El profesionalismo, la responsabilidad y todo lo que conlleva al buen funcionamiento como servidor público del Poder Judicial del Estado. El penal sustantivo, si bien es cierto, es la característica nata del derecho, las nuevas reformas más en el sistema de juicio oral, pues obviamente que se están aterrizando de muy buena manera con profesionalismo, ya que esto viene revolucionando para una mejor y clara impartición de justicia, como lo es, por ejemplo, el principio de contradicción, el principio de continuidad, el principio de publicidad, que en los juicios orales, pues la impartición, una impartición de justicia más pronta, más clara, más transparente. El presidente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, destacó que dentro de las especialidades para el próximo año se analiza el tema de derechos humanos para abundar en la protección de sectores vulnerables como mujeres, niños, pueblos indígenas, entre otros. El próximo año estaremos habiendo el curso, tenemos en estudio la posibilidad de abrir un curso en especialización en derechos humanos, hoy en día esta materia ha cobrado una importancia inusitada para poder proteger, sobre todo de manera fundamental, a aquellos grupos vulnerables, niñas, niños, mujeres, adolescentes, integrantes de alguna etnia, grupos indígenas y bueno, estaremos estudiando y aprobando en su momento, si así lo consideran los mismos del Comité Académico este nuevo curso. Con imágenes de Mónica Martínez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.